¿Qué es la Comisión de la Comisión? Se arrimó hace poco la institución, me acompaña Enrique Fernández, me acompaña la familia de Freitas, de Jason Freitas, su señora, sus hijas, bueno y todo el cuerpo técnico que venía trabajando, Machín con sus señores y también hay un gran grupo que no conforma la Comisión, que no están formalmente en cargo, pero sí es un grupo de apoyo que siempre está atrás. Y bueno, decidimos renovar las autoridades sabiendo que contamos con todo el apoyo de este equipo para seguir adelante. El cuadro tiene muy lindos desafíos por delante, este año se logró, creemos que celebrar los 100 años como el club se merecía. Iremos hacer algún otro festejo ahora para cerrar el año. El año que viene el cuadro va a estar jugando en la adicional A, eso también es un desafío en lo futbolístico. Y bueno, hay hoy día cinco categorías de bado y fútbol que juegan y entrenan en el complejo Puñalini, donde también se realiza el carnaval en verano. Así que bueno, estamos muy contentos con muchas actividades. El cuadro logró, creo yo, aprovechar el marco de los 100 años para tener una renovación, fortalecer. Se encontró mucha gente que hacía años que no se veían, que se arrimaron al cuadro, que están a las órdenes y sabemos que contamos con ellos. Y bueno, eso para nosotros es lo más importante. En una institución que es muy social, que está muy arraigada en el barrio y para nosotros es fundamental que los chiquilines tengan hoy día un patrimonio como es el FIALU, una institución que ha pasado mucha gente, muchas directivas anteriores, lo han cuidado y creo que hoy día a mí, digo, lo siento como un compromiso con la sociedad de cuidar, ¿no? Este patrimonio, esta institución que es de todos, que es algo público y está abierto, también está abierto para quien se quiera arrimar. Siempre estamos convocando, invitando, personas que tengan tiempo, que quizá no tienen tiempo para ir a reuniones, pero sí pueden apoyar. Y bueno, así que muy contentos de venir a contar. También aprovecho para difundir que estamos vendiendo una rifa, la rifa de la asociación de fútbol. Eso para nosotros es muy importante por la recaudación de fondos. Así que, bueno, muy contentos y agradecidos por el apoyo que hemos tenido como comisión. Ahora el objetivo principal es crecer. FIALUX es muy relacionado al fútbol, pero recién destacabas las diferentes actividades sociales, que eso también tiene una repercusión muy importante en el barrio. Por supuesto. El cuadro tiene una sede que, bueno, todos saben que no la tuvo durante años. Se recuperó ya hace algunos años. Y bueno, nosotros apostamos a fortalecer, sí. Digo, no venimos con grandes promesas, proyectos como comisión, sino que a continuar también y a aprovechar y a trabajar día a día, sin ahora alardear de que vamos a hacer tal proyecto, sino que vamos a trabajar día a día, ir viendo la gente que se arrima, las cosas concretas que podemos hacer, con la realidad del cuadro que tenemos hoy. Todos sabemos que es difícil, que hay compromisos por cumplir, pero bueno, nosotros lo sentimos con entusiasmo. Es un trabajo honorario que lo hacemos con mucho gusto y vemos que la gente lo agradece y lo vemos los gurises jugando, lo vemos la familia que van a ver a los chiquilines, todo el apoyo del barrio y eso nos deja muy contentos.